Oye, oye, mueva Según la profecía maya, el 21 de diciembre del 2012 se acabará el mundo La tierra como la conoceremos dejará de existir Atención, esto no es un simulacro, sálvese quien pueda Hay que vivir el momento feliz, hay que gozar lo que puedas gozar Porque sacando la cuenta en total, siempre van a hablar Hay que cantar al prejuicio social, y se mire entre el bien y el mal Que al final no nos van a cambiar, siempre van a hablar ¡Gózala! Que se acaba el mundo, cosa de la vida completa ¡Góza! Que se acaba el mundo, cosa de la vida completa Que se acaba el mundo, cosa de la vida completa ¡Góza! Que se acaba el mundo El mejor de la salsa, papi Con la varita de Harry Potter Hay que vivir el momento feliz, hay que gozar lo que puedas gozar Porque al final no nos van a cambiar, siempre van a hablar Hay que cantar al prejuicio social, y se mire entre el bien y el mal Porque al final no nos van a cambiar, siempre van a hablar ¡Gózala! Que se acaba el mundo, cosa de la vida completa ¡Góza! ¡Góza Perú! Que se acaba el mundo, cosa de la vida completa ¡En el gusto! Que se acaba el mundo, cosa de la vida completa ¡Góza! Que se acaba el mundo ¡Góza! 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 Que se acaba el mundo Vendemos dando dinero, otros corriendo de escudos 21 de diciembre, se acaba el mundo En una bola de jugo ¡Góza! Que se acaba el mundo Y, más que nada ¡Gózate la vida, mulata! Sí, no dejes que te digan que eso es malo ¡Góza! 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 Como yo no sirvo, según dicen para nada Como no soy, en la forma en que tú piensas El mundo se acaba y yo sigo siendo el mejor Goza de la vida conmigo Este es para arriba, boca de burro El ratón, mamón, lamón Cuando sobre la tierra no haya ni dolor Solo habrá una lumbre Y esa será el amor Goza de la vida conmigo Ese ha acabado el mundo El mundo está bien El loco soy yo Por lo que te has querido Por haberte conocido Ahora te doy gracias a tu Seguro Ese ha acabado el mundo Es que te digo que el mundo se puede acabar en cualquier momento Sigue lo gozando, sigue vacilando En cualquier momento no desaparecemos Yo te ayudo Agua, agua que agua en la ribera maya Y mucha cancha en el Cusco ¡Chimpum! Sarabande en Israel Apocalipsis seguro Apocalipsis seguro Ese ha acabado el mundo El sello se rompió, las trompetas sonó Estamos de fiesta Siento una voz que me dice Y yo pasaría de tonto Si no supiera ¡A rezar con el Vaticano! ¡A rezar con el Vaticano! ¡El Vaticano, papi, el mejor! Venga Cosaja las hojas Soa la vida contrita Son cuentos de campesinos De luna, se la alborada De cuentos de la cañala De madriga, de citrinos Cosaja las hojas tras SD Si mañana se acabe el mundo Quiero que sepa que por ti sentí un amor profundo Nunca he tenido un amor como el tuyo No te lo niego, no te lo juro Oye, ve, los evangélicos me están quejándose De que el tiempo no llegó duro Oye, oye, con tanto padre corrujo Cosa de la vida completa, que se acaba el mundo Se te acaba la vida en un segundo Y yo te ayudo, y yo te ayudo Gente corriendo en la calle y gastándose en el truco Cosa de la vida completa, que se acaba el mundo ¿Quién es? Se acaba el mundo, mira que se acaba el mundo Cosa de la vida completa, que se acaba el mundo Mira que se acaba el mundo Mira que se acaba el mundo Se acaba el mundo Se acaba el mundo Se acaba el mundo Esa de la vida completa Echale, échale, échale Y yo te ayudo, y yo te ayudo, y yo te ayudo ¡Histeria! Que se acaba el mundo Que se acaba el mundo Porque sacando la cuenta total Siempre van a hablar Hay que levantar el prejuicio social Y salir entre el bien y el mal Porque al final no lo puedes cambiar Siempre van a hablar ¡Gózala! ¡Nueva, nueva, nueva!